Como si fue... a ver, a ver, tú, tú vas a ser tuya Dan la vuelta, dan la vuelta, fa, dan la vuelta, fa, dan la vuelta, fa, dan la vuelta, fa, da música, música No, pero tú tienes que hacerlo bien, ya, 3, 2, 1, dan la vuelta, ya, gira, 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 eso, sigue, 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 para, para, corre, corre, que te tenemos encima, corre, 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 te tenemos encima, te tenemos encima, detente El siguiente juego se llama Agarradito A ver, vamos a conocernos a participantes, por favor A ver Muy bien, la gran Anita, acá presente, ¿de dónde vienes, Anita? De mi gente de Chorrillos Eso, la gente de Chorrillos La gran Kelly, ¿de dónde nos visita? Desde el norte de Paita ¡Ay, qué lindo! La luna de Paita, me encanta la luna de Paita Saludos a toda la gente del norte, lo máximo Lindo eso La gran Valeria, ¿de dónde es Valeria? De mi gente de Iquito ¡Iquita! Yo quiero a mi Juan, yo quiero a mi Tacacho Yo quiero a mi Suri Y la gran Dianita, ¿de dónde? De mi hermosa Venezuela ¡Venezuela! El doctor José Gregorio Hernández, santo bendecido Muy bien La gran luz Oh, sí, una luz, la oscuridad Siempre donde oscuridad hay una luz Muy bien ¿De dónde viene la luz? Del rico norte, Chiclayo Pensé que de luz del sur Muy bien Chiclayo, la marinera Muy bien, gracias, muy bien Carolina, ¿de dónde nos vienes? De Milito, Chorrillos Chorrillos también, estamos listos No, papá, tú tienes que hacerlo bien Ya, tres, dos, uno Da la vuelta, ya Gira, gira, gira Eso Sigue, sigue Sigue Para, para, corre, corre Que te vas encima Corre 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 Trímate encima Trímate encima No sean moscas No sean moscas No, 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 no Ya Entendemos Entendemos la desesperación Que no hay hombres en Lima Paz Escucha Entendemos esas caras de soledad absoluta Que tal vez no están con novios El juego es así Empieza la música Ustedes giran y giran Cuando la música para Stop Ahí recién pueden correr Por favor Si ustedes salen antes De repente no entienden Y dile un inglés I don't understand Van a ser eliminadas Tranquilas, tranquilas Acá están los chicos No se van a ir corriendo Vamos Música Suelta Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Frente, frente Vamos Kelly Bien Frente, frente Frente ahí Vamos, vamos Más rápido Vamos Kelly Vamos rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ahora sí Ahora sí Corriendo Corriendo Se fue Diana Diana Venido Me lo quitaste Dice Más rápido 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 ¡Gracias!